Quiero ponerme a beber Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo o fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Fuera a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará No estoy triste No estoy triste No estoy triste No estoy triste No es mi llanto No es mi llanto No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Es una diosa Flor hermosa Flor hermosa Que algún día se marchitará Ay, 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 ay Gracias por ver el video